Gracias por estarnos, y esperándonos apoyen, y Dios que me las bendiga a toda la gente bonita de la comarca lagunera, gracias por ese apoyo. Nos vamos con dos temas, para seguir bailando y no interrumpir aquí a la gente que está bailando en el estudio, ¿con qué nos vamos? Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, ya estoy llorando, no puedo resistir, que ya no estés aquí, si te amo tanto, te extraño tanto, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, voy recordando. Aquel día que te vi, sabía que ibas y un brillo, y voy cantando, me ahoga el llanto. ¿Cómo fue que lo que nos pasó, tal vez fue que se murió el amor? Solo sé que ya no te veré, entre mis brazos, como yo te dupe ayer. Tal vez ya no vuelvas nunca más, a mi lado y pueda perdonar, si ahora vives con el hombre y aquel, con quien te vi salir, de aquel viejo hotel. Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, voy recordando. Aquel día que te vi, sabía que ibas y un brillo, y voy cantando, me ahoga el llanto. ¿Cómo fue que lo que nos pasó, tal vez fue que se murió el amor? Solo sé que ya no te veré, entre mis brazos, como yo te dupe ayer. Tal vez ya no vuelvas nunca más, a mi lado y pueda perdonar, si ahora vives con el hombre y aquel, con quien te vi salir, de aquel viejo hotel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!